Vuelvo a una de las secciones más queridas del canal, y de las cuales, curiosamente, hace mucho tiempo que no les traía un video. Por eso, para compensarlo, tenía que tirar la casa por la ventana, y es así que surgió este video, en el cual hablaremos de las cosas más odiadas del anime, no solo por mí, sino también por la gran mayoría de los fanáticos de la industria. Siempre que traía videos de este estilo me basaba principalmente en mi opinión personal y de lo que me gustaba o no de la industria, pero en este caso hablaré más en general de lo que más odian los consumidores del anime actualmente. Claramente no es un anime esto, existirán personas a las que les gusten cualquier cosa a las que sale en este video y consideren que le aportan cosas positivas a la industria, pero por lo que yo he visto, la mayoría los detesta y tenía que comentarlo. Eso sí, si alguno ama las cosas que aparecen en este video, está todo bien, te respetamos y queremos que nos pongas en los comentarios qué es lo que te hace amarlas y cuáles serían para vos las que sí odiás y crees que la mayoría odian. Recuerden que ya hay videos de este estilo en el canal, así que para que no se repitan, no hablaremos ni de los furros ni de las lolis, ni nada que hayan mencionado anteriormente. ¿Entendido? Espero que así sea. Antes de comenzar el video quiero pedirles dos cosas, la primera es que se suscriban al canal, saben que eso es mucho, muy importante y me ayuda a que este canal siga creciendo cada día más. Y el segundo, siganme en Instagramcitos de relación mucho más fría conmigo. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. Acá voy a hacer una aclaración, el CGI como instrumento está bueno y se pueden hacer producciones maravillosas mezclando los elementos más tradicionales con el CGI más puro, pero cuando una producción se crea completamente en CGI y peor aún, en un CGI barato, es cuando se ven las peores cosas de esta industria. Lo malo de estas producciones con CGI es que le quitan naturalidad a los personajes y provocan que todos ellos tengan movimientos súper robóticos y que los hacen sentir muy pesados, haciendo que la experiencia viendo el anime no sea nada satisfactoria. Ejemplos de esto hay millones, pero por mencionar alguno tenemos la última adaptación de Berserk o el anime de XAR, que son dignas de mostrar en las clases de animación para enseñarle a los alumnos lo que no se debe hacer. Yo soy consciente de que a una pequeña parte de las personas les gusta el CGI y apoyan que existan proyectos que sean creados únicamente y exclusivamente con este recurso. Pero también existen furros en el mundo, así que a esa minoría, con opinión rara, no la tomamos en cuenta. Nah, eso es mentira. Oh no. Repito, el CGI bien utilizado te puede ayudar muchísimo a la hora de crear una animación estupenda. Varias de las obras con mejor animación del último tiempo tienen algunos toques de CGI en su producción, pero como les digo, el CGI viene a complementar y no a ser un recurso que se vea durante toda la producción, y peor aún, si es uno barato y que parece hecho por un animador novato en movie maker. Los consumidores del anime en su mayoría aman el CGI y el 3D en las dosis justas, pero cuando se empiezan a expandir a niveles absurdos y se crea una producción únicamente con él, entonces se logra el efecto contrario. Logran que todos odien ese recurso. Al principio esto no jodía tanto, y había personas que antes apoyaban este estilo de producciones y creían que apoyaban a las series. Pero últimamente, a raíz de todo lo que pasó con la última temporada de Boku no Hero Academia, esa percepción comenzó a cambiar y ahora, cuando a un anime se le anuncia una película mientras sigue en producción su anime, las personas se llevan las manos a la cabeza y comienzan a criticar sin siquiera ver el proyecto. Lo que pasó con Boku no Hero Academia fue asqueroso, ya que la franquicia tenía anunciado una película y en dicha película había un pequeño spoiler de lo que sucedería al final del arco de My Villain Academy. Entonces, para que la película pudiera salir, ¿qué idea tuvo el estudio de animación de Boku no Hero? Claro, dar un spoiler absurdo del final del que se venía donde mostraban a Shigaraki ganando el combate definitivo sin que siquiera supiéramos que se iba a dar dicha pelea en el anime. A ver, si vos seguías el manga no te iba a agarrar tan descolocado el tema de la victoria de Shigaraki, ya que habían pasado años desde que vimos eso en el manga, pero a los que seguían únicamente el anime les rompió soberanamente las bolas, ya que les spoileaban un arco muy bueno solamente para que una película pedorra pudiera salir sin contratiempos. ¿Entienden que como por el capítulo 12 les ponían un spoiler de lo que iba a pasar en el capítulo 24 del anime y eso en el manga no lo ponían antes? ¡Una locura! Y esta práctica últimamente se ha extendido, ya que tuvimos Dragon Ball Super Super Hero, una película que aún no vi y que por eso no puedo opinar, pero mucha gente se queja ya que no saben en qué tiempo canónico entra, está la nueva película de Black Clover que tampoco sabemos dónde entrará y tenemos el film Red de One Piece que acaba de forzar un panel en el manga para hacer que Uta sea canónica. Todo es un quilombo sin precedentes. Las películas de anime son geniales, pero cuando se hace al mismo tiempo que el anime en cuestión que se está emitiendo solo complica las cosas. A veces pagan la serialización del anime o si no te meten temas canónicos barra no canónicos que dejan a los fans confundidos y por eso últimamente se hagan aún una crítica negativa por parte de los consumidores. Que alguien nos explique qué necesidad tienen los mangas últimamente de meter situaciones forzadas de NTR o de cosas similares en lugar de donde no pega. Todos recuerdan esa escena nefasta de Kazuya en la cual el tipo sufrió una erección mientras lloraba debajo del agua porque imaginaba que Chizuru mantenía relaciones carnales con otra persona. Bueno, ahora hace unos días leí algo similar, ya que estaba leyendo el manga de Gleipnir, una serie que recomiendo porque es muy buena, pero en un momento puntual hay una chica que se desviste para introducirse en el traje del protagonista y mientras ocurre eso hay otro chico que estaba enamorado de la chica y los está observando a la distancia. Bueno, este chico mientras llora por lo que ve sufre una erección y se empieza a tocar. Amigo, ¿por qué? Yo entiendo como ustedes que puede existir un género del NTR que existan personas a las que les agrada ese tema. Bueno, cada quien con sus gustos y no vamos a meternos en ellos. Pero hay algo que sí no tiene explicación y es meter situaciones de NTR en momentos en los que no entran en sintonía con la obra y solamente están metidos ahí para generar algo aunque yo no entiendo qué es lo que busca generar y ustedes tampoco. Igual, a diferencia del NTR como un pseudo género de mangas o animes, estas escenas que están metiendo en estas obras son simplemente para mostrar lo asqueroso y que no tiene ningún sentido porque no menta en la cabeza que una persona normal mientras la persona que le gusta está con otra persona haciendo cosas carnales, ese chico se ponga a llorar y se toque mientras observa eso. Es la verdadera paja triste. Últimamente los japoneses están explotando mucho ese concepto del NTR raro y creo que todos nosotros nos sentimos muy disgustados con eso. Si no me creen, vean los memes que hubieron alrededor de Kazuya después de la escena del agua. A nadie le gustó. Claramente decepciones a la regla en este punto, pero hablando con personas que consumen este medio, me he dado cuenta de que todos coincidimos en que la sobra del romance rara vez adaptan bien las relaciones y siempre se quedan con la primera etapa de una relación para toda la vida. En las relaciones hay altos y bajos, demasiados altos y bajos, y principalmente cuando pasan esos primeros meses iniciales en los que las personas pueden pensar que la relación se estancó un poquito y eso está bien, es normal y pasan todas las relaciones a vidas y por haber en la historia, pero en el anime nunca pasa eso. La mayoría de parejas cuando se coronan termina viviendo vidas hermosas y casi sin problemas, y cuando hay problemas es como que los barren por debajo de la alfombra y no le dan ni bola. Yo soy mucho de consumir series romcom y me gustan en su mayoría ya que puedo observar como es que se van conociendo los personajes hasta el punto de que coronen una relación, pero después de ahí suelo perder el interés por esas obras ya que parece que fuera más difícil enamorar a la otra persona que mantener una relación y no es así. Siento que en muchas comedias románticas cuando se corona el supuesto amor es como que los personajes van en piloto automático, casi sin expresar las dificultades de las relaciones y simplemente viviendo momentos lindos que quedarán para la posteridad y eso en serie de romance han generado muchas críticas. Por eso no es raro que en los romances escolares después de que se enamoren y concreten la relación la serie se acabe rápido y nos muestren escenas de ellos casados y súper felices, una boludez. La felicidad exagerada y la poca realidad que muestran las relaciones de los romcom han sido un punto muy criticado tanto por mí como por otros consumidores de la industria. Los cambios de estudio a la hora de animar una serie son muy criticados últimamente por dos motivos. El primero es por lo impredecible que puede ser el proyecto, ya que deja una aleatoriedad en los consumidores que no es agradable para nadie y después de que un estudio adapte una serie que te gusta cuando cambia y le quitan algunos rasgos característicos de la obra es como que te dejan un mal sabor de boca. Pero el segundo motivo por el que son tan odiados los cambios de estudio de animación es que normalmente son para mal y la serie no consigue nada positivo con eso. Los dos casos más recientes que creo que a todos se nos vienen a la mente son el de Shingeki y el de One Punch Man, ambos han sido sumamente criticados en su animación después del cambio de estudio. Por su parte Shingeki pasaba de Wita Mappa, un cambio que a priori no parecía del todo mal, ya que Mappa ha hecho producciones muy buenas, pero el resultado no fue del gusto de todo el mundo, ya que incluso recordemos que los encargados sufrieron amenazas muy fuertes por los fanáticos por la manera en la que estaban adaptando la obra y con One Punch Man no se llegó a esos extremos, pero si es cierto que una innumerable cantidad de personas se quejaron abiertamente ya que creían que JC Staff no pudo igualar las maravillas que nos había brindado previamente Madhouse. Los cambios de estudio de animación como les digo son un tema muy complejo, yo no soy partidario de ellos porque siento que se pierde una estela en la adaptación que es muy característico de esas obras, pero tampoco es algo que me quite el sueño, aunque en esta industria existen personas que aborrecen los cambios de estudio de animación con lo más profundo de su corazón. Igual, mientras nadie le saque Jujutsu a Mappa, está todo bien. Bueno, tenía que hacer este video, esta sección hacía muchísimo tiempo que no se las traía y tenía ganas de traerles este video, pero no quiero que se queden solamente con esto, ya que los aliento a que en los comentarios me dejen que otras cosas para ustedes son las más odiadas por los consumidores del anime, no simplemente por ustedes, sino que creen que generalmente a todo el mundo les molestan. Los animo a que comenten porque la interacción de ustedes en los comentarios siempre me ayuda y es buenísimo que formemos esa comunidad. También me gustaría que me digan si quieren que haga la contraparte de esto, es decir las cosas más amadas del anime, los aliento a que me dejen sus opiniones. No quiero terminar este video sin decir antes una cosa, por favor que nadie le saque Jujutsu Kaisen a Mappa, nada más que agregar. Muchas gracias a los miembros del canal que siempre apoyan este contenido y me permiten seguir sacando videos como este. En serio, muchísimas gracias. Si les gustó y no olviden darle me gusta, suscríseme haciendo este canal y comparte porque eso me ayuda muchísimo. También los sentamos en los sociales que están en pantalla y están en la descripción, así tal vez la sombra sacará conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, apretarles un linduado que te da un día y cenara.